2 3 4 4 5 6 9 9 10 12 12 13 15 15 15 16 16 16 18 20 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 28 no está bien, gracias claro que sí otra vez otra vez no está bien otra vez y Manuela me los ojos llegaste estamos abajo ¿estás bien? ¿estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!